Estos son los hechos que fueron noticia en las Fuerzas Militares de Colombia durante la presente semana. En el marco del Plan Artemisa, en este primer trimestre, el Ejército Nacional ha sembrado más de 3.000 árboles en el territorio colombiano. De estos, cerca de 1.300 de las especies pechiche y roble han sido plantados en el municipio del Carmen de Endarién, Chocó, en zonas erradicadas de cultivos ilícitos. Gracias a una operación interinstitucional en zona rural de Nuki, Chocó, la Armada de Colombia, junto con la Fiscalía General de la Nación, fue localizado en un campamento de alias Pirulais, cabecilla del Clan del Golfo. Allí fueron capturados tres integrantes de este grupo criminal y se logró la incautación de material de guerra, intendencia, explosivos y estupefacientes. Por último, en Planadas, Tolima, la Fuerza Aérea Colombiana, junto con el Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía lograron la captura de alias Mosco, tercer cabecilla de finanzas de la compañía Ciro Trujillo, del Gaur Estructura 10 Martín Villa, que delinquen en el departamento de Arauca. Visítenos en www.cgfm.mil.co y síganos a través de nuestras redes sociales. La victoria es de todos. Fuerzas Militares de Colombia, nos vemos en La Victoria.